Soñar Soñar es solo fantasía O acaso es parte del vivir ¿Y cuándo dejas de soñar? Amiguito, nunca se deja de soñar Es igual que el mundo El mundo nunca deja de rodar Los sueños ponen más valor en el corazón Y además, la misma vida te dirá ¿Y quién me mostrará el camino? ¿Y quién me enseñará a vivir? ¿Puede alguien ver mi porvenir? Ah, eso nadie lo sabe El futuro es solo una promesa Pon tu fe en el presente Es la fuente de la vida Y con esto me doy Tú me vas a enseñar Y me vas a mostrar el camino a seguir Amiguito Amiguito Tu vida solo empieza Mientras yo camino por la tarde de mi vida Pero estaré contigo en cada hilito de luz Sigue tus sueños Por donde ellos te iré No tengas miedo jamás, hijo Ten confianza en ti mismo Estira tus brazos Y tendrás en tu poder Y tendrás en tu poder Las estrellas La vida la pondré En un alto ideal Y tú siempre estarás Aquí Yo sé Mi vida solo empieza Yo camino por la tarde de mi vida Mis sueños Los tengo que seguir No tengas miedo jamás La misma vida me dirá Y nunca te olvides Júgate cierto Y nunca te olvides Cómo te voy a vivir Amén.